Precisamente allá en España una muy buena noticia, le dieron un importante, muy importante reconocimiento a Jorge Garralda. Destacaron su trabajo, su dedicación y el compromiso social que Jorge ha tenido a lo largo de su carrera. Jorge Garralda lleva ahora 30 años poniendo voz a quienes necesitaban ser escuchados. Programas como A Quién Corresponda, Juguetón o Vive Sin Drogas en Televisión Azteca han conseguido ayudar a miles de personas en estas casi tres décadas. Su trabajo, dedicación y compromiso social ha hecho que la Televisión de España, a través de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, caiga rendida a sus pies y le entregue el mayor reconocimiento, la Antena de Oro. Antena de Oro a Jorge Garralda, Televisión Azteca, entrega Javier Algarra. En Madrid, España, junto con otros grandes de la Televisión Española, Jorge Garralda recogió este premio visiblemente emocionado. He soñado por años y siempre alguien te ayuda. Queda demostrado que la sociedad civil puede hacer algo por ella, sin votaciones, en cámaras. Y cuando hay que hacer las cosas, las hace la sociedad sin preguntarle a nadie. Lo hemos hecho por México y se hemos repartido más de 17 millones años con años de juguetes y hemos ayudado en problemas médicos, ese sí se pueden hacer las cosas. El mismo explicó el orgullo que le supone recibir este galardón, pero sobre todo, haber podido ayudar a tantas personas a lo largo de todos estos años. Al paso de los años, recorro la República Mexicana y estrecha la mano de alguien que un día te pidió ayuda y de repente tienes la oportunidad de volver a saludarlo, pero te cuenta él mismo, porque la memoria no puede ser tan grande, pero te cuenta él mismo que lo ayudaste en su momento. Y del programa han surgido muchas campañas e iniciativas muy grandes, todas ligadas al estilo social y al estilo de atención al prójimo. Agradeció el apoyo de todo su equipo, pero en especial a la dirección de la cadena, que confió en su sueño. Esto tienes que dedicar de cajón a alguien que crea en tus sueños, porque soñar es delicioso, pero necesitas un mecenas, alguien que te eche la mano. Y ahí, por ejemplo, está don Ricardo Salinas, que en un origen de esto le dio rienda suelta a mi creatividad y a la oportunidad de ayudar. Y ahora en el cambio generacional, su hijo, nuevamente me ha dado la puerta abierta para trabajar y hacerlo. A todo el equipo que me ha ayudado en cada locura que se me ocurre, porque cada una de las que voy planteando, en lugar de verlos con cara de susto, los veo con cara de ánimo. Es ahí donde te llenas de confianza. Jorge Garralda es el tercer periodista mexicano en conseguir un premio Antena de Oro por un programa nada convencional centrado en la ayuda social y en la denuncia a la comunidad. Y como él mismo aseguro, a quien corresponda es un programa lleno de magia que esta noche ha conquistado los premios de la televisión española. Informo desde Madrid, España, Blanca Ruiz Antón, Azteca Noticias.